El Canto Perfumado El Canto Perfumado Yo que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar, vete de mí Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar No te detengas a mirar Las ramas puertas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar y amar Yo que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar, vete de mí Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Vete de mí Vete de mí